Mediante una gira de trabajo en el municipio de Santiago, autoridades estatales y municipales dieron por inauguradas las instalaciones del gimnasio Antonio Villalón y de la Unidad de Urgencias Médicas Centro de Estabilización. El gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, acompañado por el alcalde Omar Almaguer Salazar, acudieron al gimnasio donde junto con Erika Melody Falco Díaz, directora general del Instituto Estatal de Cultura Física y Diego Ulises Moreno Villarreal, director de Cultura Física y Deportes de Santiago, cortaron el listón inaugural y observaron un partido de voleibol de dos equipos representativos del municipio. Posteriormente las autoridades se reunieron con la Secretaría de Salud Federal Mercedes San Juan López y el secretario de Salud en el estado Jesús Zacarías Villarreal Pérez para realizar el corte del listón inaugural de la Unidad de Urgencias Médicas Centro de Estabilización, ubicado sobre el kilómetro 242 en la carretera nacional a la altura de la comunidad Piedra de los Fierros. Con esta obra se dará atención inmediata a las 24 horas a las personas que resulten lesionadas al participar en accidentes viales. Además se dará atención de medicina general beneficiando a los habitantes y empleados del municipio de Santiago. También esta unidad servirá para aquellas personas que alguna enfermedad, como sería un infarto, neumonía, alguna emergencia, poderlos traer aquí, poderlos estabilizar y llevarlos a la ciudad de Monterrey.